Una de las cosas que compartimos los de Buenos Aires como Puebla, pues es nuestra playa. Y queremos invitarlos a que disfruten de Costa Esperanza de 2023, que hayan pasado el festival en una gran fiesta. Es un festival con un concepto totalmente de fiesta. Es un festival que un día tiene actividad de rock alternativa en la noche en los conciertos. Y el otro día, aparte de niñez, yo tengo un poquito más de relletón. Yo por la edad, pues ya soy más de viernes que de sábado, pero bueno, es escenario para todos y para todas. Es una gran fiesta a la orilla de la armada. Es un recinto este año, un festival totalmente reestructurado. Un recinto nuevo, un recinto lleno de palmeras, un recinto totalmente iluminado. Que de verdad, de verdad, cuando nos acompañen, cuando asistan, se van a llevar una experiencia increíble. Es un festival de corte playero, es un festival para la familia, es un festival para acompañarnos con la novia, con el novio, con la pareja, con quien quieran asistir. Y se van a pasar de lujo. El año pasado, en esta edición 2022, tuvimos alrededor de 53 mil asistentes y una derrama económica superior a los 55 millones de pesos. En una zona, en una región de Veracruz, que se caracteriza por sus playas tranquilas, por sus playas color larga, por sus playas que nos dan tranquilidad de meternos hasta 100, 200 metros a la varilla de la playa. Y el carma nos va a llegar a la cintura, son playas muy importantes.